Intentivamente no hay como subir, no creo, ¿no? Esas luces siempre me ya están llamando mucho la atención Arriba hay algo, definitivamente hay que subir El problema es que no se puede subir por ahí El único que camina es por allá, así que estás mejor Tendrá que ser por allá Ah, mira, creo que por acá se puede Ven acá Tendrá que ser por allá Sí, tío perro Vámonos ¡Van acá! ¡Tú también te voy a dar! ¡Vámonos! ¿Qué no da como romperle a la cabeza? Otra vez no hay como subir ¿Para qué están estas colinas? Supongo que se debe romper o algo Ni idea No puedo rezar el camino Si me caí, ya me caí Ok, ya está el camino Debe ser por allá Pero debe de haber alguna misión Me preocupan esas marcas Esto está fácil Ya no es un problema para mí El mata cuervos Le dicen Ese se me hace que el poder que me van a dar El mata cuervos Le dicen Por ahí es donde me caí Y esa es como una agarradera Estoy casi seguro que es una agarradera No me interesa No me interesa, Julgín Solamente sirve para estorbar Bueno, vamos a ver que pide el guardián Y de ahí terminamos el capítulo Ok Si no aguantan nada Si es un problema que no aguantan nada ¿Cómo? No aguantan nada ¿Cómo? No aguantan nada No aguantan nada Bueno chicos Pues esta es la nueva zona Espero que les haya gustado Yo creo que en este capítulo No les voy a presentar nada más Que esta zona La verdad es que me parece bien Para un capítulo está bien Me siento preocupando esa zona Ahí hay un malo Interesante Ya me faltó revisar esto Nada más Vamos a revisarlo Vemos si no hay algo Si no hay Y vamos con el guardián Para preguntarle Que tenemos que hacer Ah si El cuerno Espérenme Alí va Los cuarenta ladrones 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 Ah, interesante, espéreme. No, ya no, es acá. Ya entendí. Vale, ponemos el chambolito. Vale, ponemos el chambolito. Vale, ponemos el chambolito. No, no te perdono, me quedas mal. Si estuviera en mi mano te dejaría pasar. Haz por mí lo que has hecho por mis hermanos y no te entorpeceré más. Debe haber otra manera. Debe romperse la maldición. Entonces podrás pasar. Si, 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 si. Ahora que pruebas salgas no a la moneda. Encuentra donde se ocultan estos habitantes de las sombras y mátalos a todos. No puede ser tan difícil dar con ellos. Bueno, vamos al primero. Ya sabemos cómo funciona así que no hay problema. Ah, espera. Gracias. Si, 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 si. ¿Cuál es el reto? Más de que se ven usando ataques con armas en torno. Ganan armas según el tiempo restante. Estás bien. No puede ser. ¿Qué daño? Son 15. Vamos a romper más rápido y reventarlos con el spot. y dice que tenemos uno no, carajo, la pereja no, carajo, ay Dios ¿qué pasa con ese lecita? ¿en serio? no, no, no Vamos a poner ese carrito. Vamos, no, cállate. 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 Ah, mira, lo puedo hacer así también. Cállate. 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 Vamos. Cállate. 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 En serio. El 15 es el más crónico. perfecto ay gordito se acabó todo de cinta se está volviendo un poquito muy repetitivo pero bueno dice que al menos un soldado si no muerto se lo diga hasta que se agote el tiempo ganarás armas por cada soldado ok o sea básicamente no lo tengo que matar ¿qué rayos? sacate de aquí ahora cabrón como de nuevo y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Obviamente le pusieron una vida Los calabreicos no se abrierían No se trataron más rápido Y no, no se trataron más rápido No, no, no se trataron No, no, no se trataron No, 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 no ¡Vamos! 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 Mijana le botón, marchana le botón, marchana le botón, marchana le botón Le botón... toma, toma, el duelo de la nuca se habla de la lucha No pasa nada, es que este minuto el turno me lo recupare Vamos a la rachita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No me lo crees? Aquí va el tercer desafío. ¡Suscríbete! Bueno, qué calas vamos a meter. Si se mata a 30 enemigos con el poder destructivo de la forma del caos de guerra. Antes de que se agote el tiempo de ganar las armas, según el tiempo restante en el reloj. ¿30 enemigos? No sé dónde salí como... ...en un madrero. ... 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 Y terminamos el capítulo Venga ya, dime que tenemos que hacer Si se mata a cinco enemigos usando Solo contraataques por bloqueo Y por proyectil Antes de que se agote el tiempo Darás armas según el tiempo Restante dice Full CR para bloquear los ataques enemigos dice Bloquea con presión cuando reciba un impacto Por el celular Desencadena un ataque rápido y potente dice Vale Ven acá Pégame Ven acá Carajo Tiene que ser bloqueado Si no nos sirve Carajo Dale 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 Carajo Dale ¡Vale No, no, no. ¿Por qué no me está saliendo? Está muy raro Ah, ya. Perfecto. Es que tengo que mantenerlo presionado. ¿Vale? Sí, sí, bien. Ah, le he hecho el chapinete. Vale. Interesante. Para algunos jefes molestosos puede servir. Me parece muy bien. Estos minijuegos están muy bien siempre y cuando sean para prender. Normalmente intenten mi nivel de caos de guerra al máximo. Me dieron una cosa ahí y me diáfora. Vamos. Aferma la puerta. Parece que esa era la última. ¡Salgamos de aquí! Puerta, muévete. No. 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 pero entonces nos quedan seis partes bueno chicos aquí lo voy a dejar el capítulo espero que les haya gustado, soy Bill me despido, nos vemos hasta la próxima, bonitos desafíos, bonito juego, está yendo muy bien quizás algunas cosas se repiten pero al fin de cuentas es para que uno aprenda ay wey, espérame si es como se pega entonces la idea general es avanzar seguir jugándolo bien, llegar al máximo, les repito nuevamente antes que me interrumpieran saludos a su princesa, estudien muchísimo como siempre les digo es mi lema cuídense, chao, bellísimo juego, nos vemos, cuídense yo soy el pájaro negro, suscríbete, comenta, comparte y junto con guerra vamos a salvar este juego